No es que me vaya a estrellar, tranquilo No es que me vaya a estrellar Mira, es que soy master, soy un master, mira A ver, mira, vamos a revisar este auto Ay, no, 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 espera, ah Dame, dame, dame yo, dame na do yo Anata ga, suki de Suki sugi te Bueno chicos, espero les haya gustado esta animación El audio no es de mi autoría, sino que pertenece a mi amigo Juan de Wolf Su canal estará en la descripción